Vamos a iniciar esta emisión con el dirigente político Guido Gómez Mazara, quien depositó una querella por ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, a quien acusa de desviar 1.200 millones de pesos. Claudia Rodríguez, en directo con nosotros, precisamente desde la Fiscalía de Ciudad Nueva, nos tiene los detalles. Claudia. Saludos, muchas gracias. Gracias, efectivamente, Guido Gómez Mazara depositó la querella contra Miguel Vargas Maldonado por ante la Oficina de Atención al Usuario, que dirige el magistrado Carlos Vidal. En su querella, Gómez Mazara acusa a Vargas Maldonado, presidente del PRD, a Ramón Sánchez, gerente financiero, a Rafael Espinal, auditor, de incurrir, supuestamente, en un desfalco de millones de pesos, abuso de confianza y de violar la ley de compras y contrataciones. Yo no quiero entrar en particularismos, pero yo quisiera que la sociedad dominicana sepa que yo tenga un sentido de compromiso, una responsabilidad de hacer la cosa correctamente. Un partido que no maneje los fondos correctamente no tiene autoridad moral para cuestionar al gobierno ni a nadie. Ahora, yo lo tengo sometido a la acción de la justicia, porque yo creo que son los canales institucionales los correctos. Y en función de eso, que miren lo que pasa en España, señores. En España, media clase política está presa por el manejo del fondo, y en Brasil también. Se recuerda que los gastos en que ha incurrido el PRD salió a la luz pública luego de que la Cámara de Cuentas le realizara lo que calificó de una investigación especial. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios. Claudia, gracias a ti por acompañarnos con este reporte.